y mira esto está bien bien interesante creo que es normal yo he leído y he visto algunos documentales donde dice que el cerebro humano tiene esa capacidad de olvidar las cosas negativas con la intención pues de que podamos avanzar un gran ejemplo y en estos documentales ponen como ejemplo los embarazos dicen que las mujeres embarazadas cuando van a dar a luz sufren de un dolor terrible que realmente es difícil de entender y este cuerpo pues pasa como un por un tipo de trauma y luego olvida ese dolor su cerebro hace que olvide ese dolor porque si no ya no hay que tener hijos y pues es la forma de mantener a la especie también porque no pues viven traumas con él con él con el dolor no quiso y su centro peso no no ya no llegó ya no llegó ya no llegó